RTV noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV noticias 7 de la mañana, 49 minutos en estas correrías que se hace aquí para buscar la noticia por parte del canal RTV, a raíz de la situación que se presentó con los jóvenes que día pues averiguando el estado de salud de ellos, pues nos encontramos con la lamentable noticia de el fallecimiento de un menor de 10 meses que lo llevaron al hospital San Francisco de Asís, vecinos del sector donde vivía creo que es el paraíso o algo así supuestamente que se había caído pero en la revisión médica eh... ayudaron los galenos de que al parecer este niño había sido abusado sexualmente eh... algo que nos preocupa y que pues nos aterra de que esté la gente con la cabeza llena de acerrín haciendo daño tuvimos la oportunidad pues de hablar de nos contara sobre este tema el doctor Manuel Ruiz Ruiz que es la sugerente asistencial de la nueva S de San Francisco de Asís y pues en esa charla que sosteníamos antes de la entrevista nos mostraba estos datos datos donde lo que ustedes ven en pantalla lo azul, eso azul, el azul entero en la bolita de abajo resulta que es la cantidad de de violaciones que ha habido desde el año desde el mes de septiembre del año pasado hasta hoy en una tarea que se ha dado el médico de hacer porque pues me imagino que la estadística general la tendría medicina legal la fiscalía eh... es aterrador casi todos los municipios de de... de nuestro departamento se están presentando hechos de violación al sexo masculino pero más al sexo femenino hoy en esa estadística no muy completa mostraba el médico aquí en Quindó en el barrio de Buenos Aires cincuenta y pico cincuenta y cuatro casos llevan del año pasado desde el mes de septiembre hasta hoy cincuenta y cuatro casos en solo el barrio de Buenos Aires de Quindó pero en general los abusos sexuales eh... para hombres o para el sexo masculino van ciento trece para el sexo femenino van mil quince casos unas cifras aterradoras porque eso no debiera de existir eso es algo que hace el médico por llevar una estadística ahí vaga mientras se sientan a a mirar todo esta situación de lo que atiende hoy el San Francisco de Asís porque me imagino que habrá otras clínicas aquí en el Chocó en el sector del San Juan en la costa pacífica en la costa atlántica chocuana que atenderá también casos de abusos y que hoy eh... no sé si si se están realizando esas campañas por parte de las autoridades para ver qué es lo que está pasando porque yo no me explico y les digo con toda franqueza no me explico cómo una persona va a abusar de un menor de 10 meses o de una menorcita o de una niña de 9 de 10 años o de 18 o de un niño de 9 de 10 de 15 de 20 años no me explico y yo creería que las autoridades y si se los pido con todo el respeto que le pongan cartas al asunto a este tema y a muchos temas que están sucediendo aquí en nuestro departamento de abuso sexual es hora que las autoridades tomen cartas en el asunto sé que ha habido capturas por parte de las autoridades de personas que han abusado sexualmente de menores de edad que pronto están pagando su pena aquí o en otro lado pero yo creo que en este país ya es hora que a las personas que hacen esto los aprieten más somos muy débiles en Colombia con muchos de estos casos porque caramba no se puede aceptar eso y pedirles todos nosotros tenemos que estar atentos a nuestros hijos que a veces la gente suelta al hijo porque están dedicados a otras cosas a veces dejamos el menor de edad con otras personas que uno no conoce a veces hasta con familiares que uno no sabe que tienen en la cabeza entonces estamos la preocupación es grande entonces hay que ponerle cartas a este asunto porque no se puede aceptar más esto vamos a escuchar lo que nos dijo el doctor Manuel Rivas el médico en el día de ayer sobre este caso de muchos que han sucedido acá en el departamento de Chupo bueno este niño ese paciente ingresó el día 30 del 05 del 2018 al servicio de urgencia de la institución donde fue atendido por el personal médico el paciente llegó sin signos vitales a la institución refieren los vecinos que fueron los que lo trajeron que el paciente había caído ahí y lo trajeron a esa casa sin signos vitales donde le hicieron la valoración el paciente lo reanimaría en varias ocasiones sin respuesta adecuada el cual le hace un examen físico general y consigue pues unas condiciones que pueden ser no sospechas en el momento de nosotros por parte de los médicos y el pediatra de un proceso de un abuso sexual o que hubiera pasado pues un acceso carnal violento en el menor de edad entonces queríamos identificar ese proceso y mandamos pues esta valoración para la medicina legal por parte de la fiscal y investigación por ello y estamos esperando respuestas para poder determinar pues las causas específicas de la muerte del bebé médico ¿qué dice la mamá o el papá o la persona encargada de este menor de edad sobre este hecho que es tan lamentable? en el momento de nuestras respuestas hacia ello no hemos tenido mucho contacto porque desde el momento que tuvimos con el caso automáticamente estimamos la ruta y la enviamos enviamos el caso específicamente a medicina legal donde ellos tienen la la secuencia de este proceso para poder determinar las causas específicas de la muerte del paciente cuando llegue la pues el examen que van a hacer de medicina legal si este es un examen positivo de la sospecha que ustedes como galenos puedan tener del abuso sexual se instauraría alguna demanda o ya le tocaría a la fiscalía hacer la investigación exactamente ya en el momento ya que estos eventos pasan a estudios por parte de medicina legal se hace directamente ya por parte de la fiscalía quienes ellos automáticamente empiezan a hacer su proceso investigativo y a determinar las causas de la muerte en el momento con el paciente normalmente están llegando estos casos de abuso aquí al hospital lo han reportado ustedes a medicina legal a la fiscalía nacional si normalmente nosotros en el departamento nos llegan una cantidad de casos pues que cada vez que aumentan por mes o en el momento llegan a la institución nosotros tenemos un programa donde se focalizan todos esos pacientes se activa una ruta específica y se hace la determinación para medicina legal y para el proceso de verificación del proceso como tal y la fiscalía tenga que hacer cada uno a la respectiva investigación y a determinar los hechos que se basan en estos pacientes ¿qué pensar de todo esto? cuando llega un caso tan lamentable que nos ha entristecido la verdad porque es un menor de edad apenas comenzando a vivir y que le suceda en un caso como este ¿qué pensar ustedes como médicos de toda esta situación que les toca atender esto y que pues muchas veces lo hacen por su profesionalismo? quizás nosotros diariamente nos encontramos a una exposición con cada uno de estos casos donde observamos que en la población se ha permeabilizado este tipo de actos donde no mejoran nada del proceso psicológico de la sociedad sino que cada día empeora este proceso y tenemos que ver y evidenciar qué está pasando en nuestra sociedad en este sistema que estamos viviendo donde no nos permite a nosotros como seres humanos tener un libre un libre desarrollo sino que cada vez los niños son más atacados en este proceso y tenemos que pues ya que las autoridades y todo el mundo tengan cuenta de que hay que tomar cartas sobre el asunto de los procesos que están sucediendo en el departamento ¿cuánto tiempo? ¿en cuánto tiempo esperan que les llegue la yala del dictamen como tal para estar mirando este caso y poder anunciar a la prensa a la ciudadanía ¿cuál fue el hecho en real? Estos casos casi siempre se demoran de tres meses en adelante porque es un proceso investigativo que es riguroso y eso depende pues ya de parte de la fiscalía y sus procesos como sean en cada una de las instancias que se llevan hacia esos casos entonces tocaría que esperar un tiempo aproximadamente eso para que la medicina legal determine las causas específicas y deje a conocer lo que pueda suceder con el paciente médico de otro lado está el caso de los jóvenes hombres del domingo pasado que sufrieron estos ataques con arma de fuego ayer la doctora Jacqueline Lozano nos habló pues de de la situación de los pacientes pero hoy hay un paciente Julio César de 22 años tengo entendido que no sé qué problemática tenga con documentación para poderlo remitir o ya está remiso pero no poderlo llevar a Medellín ¿qué se está haciendo para ayudar a este muchacho? Ya automáticamente se hizo todo el proceso con referencia contra referencia de la institución y referencia con Pachoco que asumió el proceso del paciente ya está creo que posiblemente sale hoy para que sea manejado por neurocirugía y por las especialidades que requiere el paciente para su manejo de su cuadro de heridas por arma de fuego que recibió ese paciente el pasado domingo bueno ahí estaba el médico el sugerente existencial el médico Manuel Ruiz hablándonos del tema del menor de edad bueno aprovechamos también para preguntarle la salida a este joven Julio César pues ya ustedes saben que todavía no lo han podido remitir esperan que lo puedan sacar en el día de hoy para que sea atendido en un tercer nivel 8 de la mañana un minuto hagamos una pausa ya volvemos hola que tal mi nombre es Freddy Menandrade y quiero invitarte a ser parte de la HAT.com evento gratuito de base tecnológica en el cual vas a aprender a cómo crear videojuegos cómo hacer realidad aumentada cómo desarrollar aplicaciones para teléfonos inteligentes además de plataformas web y lo más importante cómo crear emprendimientos de base tecnológica para hacer tu sueño realidad con este conocimiento el evento se llevará a cabo en Confachocó Antiguo Pro Social desde este viernes 8 de junio a las 2 de la tarde te esperamos queremos que hagas parte vuelve el campeonato vacacional de fútbol Copa Faraón versión 26 del 24 de junio al 1 de julio el estadio Reinaldo Isar Arriaga Palacios recibe a los gladiadores del fútbol Chocuano 12 equipos invitados con la copa de fútbol Faraón en su versión 26 seguimos reconstruyendo el tejido social a través de la recreación y el deporte los esperamos en Sertegui con mucha hospitalidad y el espectacular turismo ecológico invita Lina Patricia Moreno Palacios Alcaldesa Municipal de Sertegui Organiza el Club Faraón 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 Dirán que qué billete tan complicado pero que me manden por un giro es un sufrimiento ese punto de giro estaba lejísimo a mí que me manden por super giros hasta su plata prefiere super giros el único que abre de lunes a domingo hasta las 9 de la noche y tiene una sucursal a la vuelta del skin en más de 4 mil puntos de chance del país ¿Para qué giros cuando hay super giros? Faraón 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 Ortopédicos del Pacífico Ortopédicos del Pacífico Harold Ollo Surrutia Especialista en reemplazo Articular de cadera y de rodilla Roger Alian Madrid Ortopedista y Narcilo Arborea Hurtado Especialista en ortopedia de columna Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral ruptura de ligamentos cuanetes dolor de talón fluxación de rótula terapia física respiratoria y todo lo relacionado con el campo Ortopédicos del Pacífico Carrera Cuarta número 2912 teléfono 320-672-9448